Camarón Pelado Camarón Pelado Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón Pelado ¿Tú quieres? Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado ¿Tú quieres? Con salsito y con limón Camarón Pelado ¿Tú quieres? Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado ¿Tú quieres? Con salsito y con limón Sal de cara Tú me pides Camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón Pelado ¿Tú quieres? Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado ¿Tú quieres? Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado ¿Tú quieres? Con salsito y con limón Cuando vamos pa' la playa Llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra Para игрar el corazón Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón Pelado ¿Tú quieres? Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado ¿Tú quieres? Con salsita y con limón Camarón Pelado ¿Tú quieres? Camarón Pelado Te doy Camarón Pelado ¿Tú quieres? Con salsita y con limón ¡Salsícala! ¡Andaré! Así, 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 así ¡sambroso! Somos chicos, somos chicos Quien pa' allá, va en palante Quien pa' atrás Quien pa' atrás Quien va a vivir aquí ¡Salsícala! 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 ¡Salsícala!